Hoy amanecimos con una oración y el Señor estaba poniendo en mi corazón es tiempo de dejar, es tiempo de dejar aquello que está estorbando, es tiempo de dejar todo aquello para que yo pueda inclinarme a los pies de Cristo Pero tengo que soltar, tengo que salir al nuevo nivel, tengo que salir a lo que Dios tiene para mí mañana, pasado, el pueblo de Israel clamó a Dios y lo sacó de esclavitud, hay gente que necesita salir de esclavitud hoy y dejar Egipto, dejar el pecado, dejar todo lo que le está asediando Es tiempo de dejar como la reina Esther, que era el tiempo de entrar a prepararse con los aceites y los perfumes para llegar a ser la reina Ella tuvo que dejar a su gente, tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar tradiciones para llegar a ser esa reina que después iba a liberar al pueblo de Israel porque los iban a matar Es tiempo de dejar como Pablo cuando cayó rendido ahí a los pies del Señor y dice Pablo, Pablo porque me persigues y se levantó de ese lugar pero fue otro Pablo y dejó todas las tradiciones Todo lo que él había aprendido todo aquello que lo dejó para seguir a Cristo y para entrar en un nuevo nivel y el ejemplo máximo que tenemos es Jesucristo Él dejó el cielo, él dejó el cielo para venir y cumplir un propósito y morir por nosotros y estar clavado en la cruz Deja lo que Dios te está hablando que dejes, deja esos amigos que no te están ayudando, que te están hundiendo Deja esa adicción que no te permite acercarte libremente a los pies de Cristo, deja todo aquello que no te permite estar en libertad Hoy es tiempo de dejar, hoy es tiempo de ir a lo que sigue, dile Señor que es lo que sigue para mí Señor, que es lo que sigue para mí Yo quiero dejar esto que me está estorbando, yo lo dejo a tus pies ahora Señor, lo dejo a tus pies, ahí se acaba mi dolor, ahí se acaba mi depresión, ahí se acaba mi pecado Yo lo tengo que decidir y lo dejo para ir al siguiente nivel, no me puedo quedar confinado en mi manera de pensar todo el tiempo Salgo de mi confinamiento, así como Lázaro salió de la tumba, estaba confinado y Dios le dijo, Jesús le dijo Lázaro sal fuera Era una cueva esa tumba, así el Señor te dice ahora sal fuera, sal fuera y deja la muerte, todo lo que estás haciendo que produce muerte Sal a la vida, el Señor te dice ahora sal fuera, yo tengo planes y propósitos para tu vida, es el día que tienes que dejar lo que no te conviene Es el día que tienes que dejar tu pecado y seguir a Cristo y humillarte delante de Él para ver la gloria de Dios y para glorificarle a Dios con tu vida Gracias Señor, hoy decidimos dejar, hoy decidimos dejar y pasar a esa libertad nueva, esa tierra prometida Llegamos a la tierra prometida Señor, dejamos todo lo que estaba atrás En Egipto la idolatría, los dioses, las brujerías, la opresión de Faraón Salgo fuera, salgo fuera de Egipto y soy libre en el nombre de Jesús Amén, gracias Señor, gracias Señor